Ven y te acercas me miras los labios y me acerco y un poquito más y te acercas nos vamos despacio pa no regresar Quedarnos así entre tus brazos las haces calzorriendo me quedo, me quedo tan cerca de ti que si me pierdo ya en este mundo sabes las calles me llevan a ti Ves aquí bajo esta luz más calor me das tú aunque intente no sentir Ves es tarde pa intentar dejar todo esto atrás mejor déjate llevar Y te acercas me miras los labios y me acerco y un poquito más y te acercas nos vamos despacio pa no regresar y ya no regresar Quedarnos así entre tus brazos las haces calzorriendo me quedo, me quedo tan cerca de ti que si me pierdo ya en este mundo sabes las calles me llevan a ti Y te acercas me miras los labios y me acerco y un poquito más Y te acercas, nos vamos despacio pa' no regresar Y te acercas, me miras los labios Y me acerco yo un poquito más Y te acercas, nos vamos despacio pa' no regresar